México ha reconocido el feminicidio como la forma última y extrema de violencia contra las mujeres. En el Código Penal Federal está tipificado como asesinato violento de mujeres por razones de género. Las leyes federales establecen siete causales de feminicidio. La muerte violenta de una mujer, donde se cumpla al menos una de las causales, deberá investigarse como feminicidio. A pesar de este reconocimiento federal, todavía existen retos importantes en la tipificación del feminicidio a nivel estatal, lo que implica un obstáculo importante en el acceso universal a la justicia, debido a que el feminicidio es un tipo penal de competencia local. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido que se homologarán las causales que dictan que una muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Estas son las siete causales que el Código Penal Federal contempla en la tipificación del feminicidio. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones inflamables o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido ante el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.